¿Qué es lo que está ocurriendo? Vemos de la Cancillería de China que han ido a Rusia y que dan su apoyo. El mundo realmente está, como decimos, en un plano muy complejo y difícil. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ver tres tendencias para este 2023 muy importante, gente. Y algo que no se está hablando como se debería. El tratamiento que tiene la tendencia número uno, que China acaba de marcar un récord histórico. El viernes 17 de febrero de 2023 ha infectado, ha fabricado. Ha creado el dinero de la nada e inyectado en sus bancos un récord, una cifra récord. 632.000 millones de yuanes, que equivalen a 92.000 millones de dólares. Es una flexibilización cuantitativa enorme. Y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque hay que entender el Banco Popular de China, que es el Banco Central, es el tercer banco central más grande del mundo. Primero tenemos la Reserva Federal de Estados Unidos. Segundo, el Banco Central Europeo, que tienen activos por 8.5 billones de dólares aproximadamente. En tercer lugar, el Banco Popular de China, con activos 600 billones de dólares. Y en cuarto lugar, el Banco de Japón, con 5.5 billones de dólares de activos. Eso claramente está reconfigurando todo. Y hay algo muy importante que la mayoría de analistas económicos, sobre todo de Occidente, se están perdiendo. Es la importancia de la cantidad, de la inyección continua de liquidez y de récord histórico que están inyectando desde Oriente. Los bancos centrales orientales, China, Japón, están haciendo realmente lo opuesto a lo que viene haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos desde el año 2022. China tuvo un encierre total de su economía y un panorama muy sombrío en 2022. Cerro fábrica, cerro ciudades, cuarentenas muy estrictas, pero eso ya ha acabado. Esos días se han quedado atrás. En diciembre de 2022 puso fin a esas políticas y ahora el objetivo de China es la reactivación económica, volver a crecer. Para eso está inyectando esos 92.000 millones de dólares que claramente sobrepasan, superan a la cifra del ajuste fiscal que está haciendo y monetario, que está llevando a cabo Estados Unidos. Esto es un número muy importante, no menor a tener presente. ¿Por qué? Porque toda esa inyección de liquidez va a los bancos. ¿Por qué objetivo inyectó el Banco Popular de China esa liquidez? Supuestamente lo que ellos dicen es para bajar las tasas de interés. O sea, van a haber distintos ajustes de la política monetaria en el 2023 para China. ¿Por qué lo necesita? Necesita abaratar, bajar los costos financieros. Específicamente los costos financieros interbancarios, que es a las tasas de interés que los bancos comerciales chinos se prestan dinero. Eso para poder abaratar los costos al usuario final. O sea, claramente necesitan ese boom, esa expansión del crédito y necesitan ese boom del consumo para que China vuelva a la senda del crecimiento y tome el liderazgo mundial. Algo muy importante que se están perdiendo la mayoría de los analistas. ¿Qué pasan con los activos de riesgo? Porque muchos analizan, claro, lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que sí, es el banco número uno central del mundo. Claro, pero ¿qué pasa con el tercero y cuarto banco? O sea, con lo que está ocurriendo en Oriente es totalmente distinto. Esa expansión del crédito, esa flexibilización cuantitativa, es opuesto a la restricción, a estas políticas monetarias contractivas que está llevando a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos. Al aumentar la tasa de interés hace que se contraiga, se reduzca lo que es la base monetaria, el dinero de la economía. Entonces, claro, eso como que enfría la expectativa, bueno, la inflación, el aumento de precios y demás que lo hemos analizado acá pertinentemente en videos anteriores. Si no lo viste, te recomiendo mucho que te suscribas al canal acá en Prendolibre, que le des like a este video y aprendas. Te dejo al final de este más videos para que puedas seguir aprendiendo de ese tema. Claramente los activos de riesgo van a tener un rebrote verde alcista hacia arriba, pum, para arriba, como decimos, en 2023, de la mano de las economías orientales, de todo el eje oriental del mundo. Porque esa liquidez se va a ver en un mayor apetito por el riesgo. Eso siempre ocurre así. Sí, es muy similar para los que tengan un poco de memoria lo que ocurrió en 2020 con los bancos centrales en Occidente, en Europa, Estados Unidos, cómo han impreso dinero, cómo han aumentado su base monetaria, cómo han expandido su crédito, entregando, sí, distintos estímulos y entregando, inyectando esa liquidez en la economía. Y eso se ha visto en un rally alcista en los activos de riesgo. ¿Qué son los activos de riesgo? Bueno, principalmente las acciones y las criptomonedas, a grosso modo, para que todos podamos entender. Ese tipo de activos se benefician cuanto mayor hay liquidez en la economía. ¿Por qué? Porque se van ahí, van a buscar el caballo más rápido. Vamos a decirlo de sí. De alguna forma, es como para que entiendan, decir, bueno, ¿cuál es la criptomoneda? ¿Cuál es la acción que tiene mayor probabilidad de tener un rebrote, de subir de precio? Y bueno, especulan porque hay un mayor apetito por el riesgo. Entonces, es natural que cuando aumenta la liquidez en una economía, ese van, eso se traslada a los mercados financieros, bursátiles y criptomonedas. Entonces, sube el precio. Distinto es lo que ocurrió en 2022, que lo hemos analizado. Cuando baja la tasa de interés, la gente retira, prefiere la liquidez, prefiere el dólar, prefiere el euro, se va a la moneda, al cash en mano. Entonces, vende acciones, vende criptomonedas y se deprimen los mercados porque baja la demanda. La segunda gran tendencia de este año tiene que ver con la legalización de las criptomonedas. Hong Kong está legalizando completamente la compra y la venta de criptomonedas a partir del 1 de junio 2023. Así que anda agendándote todas estas fechas que te voy diciendo en este video porque son muy importantes realmente, a tener presente lo que va a ocurrir para ya el segundo trimestre del 2023. Es muy importante eso. Vamos a ver cómo más economías, más países van a ir legalizando esta adopción de las criptomonedas porque realmente se benefician de eso, de esos intercambios. Así que esa tendencia es imparable. En este sentido, el mismo CEO de Coinbase, un exchange estadounidense que cotiza en bolsa, muy conocido de los más grandes del mundo, el CEO Brian Armstrong, ha dicho esto, que Estados Unidos en estos momentos está perdiendo el rol de liderazgo mundial en lo que a criptomonedas se refiere porque no existen regulaciones claras, porque parece que los reguladores simplemente están en un plano muy hostil, atacando, persiguiendo, multando a distintos proyectos, exchanges, empresas del sector cripto. Entonces, claro, eso está beneficiando más a Oriente, por ejemplo, China o Hong Kong, que está ya legalizando. Vemos cómo eso se va a Oriente y esperan esto los analistas. Cómo este nuevo rally alcista que ya se está generando después de esta gran depresión cripto que hubo en 2022, este próximo rally va a verse en Oriente primero. Pero esa es la gran clave, esperan que en los países de Oriente venga ese rally alcista, que toda esa liquidez que ya te dije ahí en el tip número uno, se está viendo, ya la están inyectando, es una realidad hoy en los mercados, eso haga un mayor apetito por los inversores, sobre todo por el público minorista que invierte en cripto en Asia, en todo Asia. Entonces, eso lo vamos a ver. Y bueno, así que va a ser interesante ver eso, cómo Asia va a liderar la adopción y esta nueva innovación, esta nueva carrera alcista que tenemos por delante para las criptomonedas. Y la tercera gran tendencia que tenemos para este año tiene que ver con la fabricación, y esto es clave, lo hemos hablado también en 2022, fin del Madden en China. Ya el Madden en China viene haciendo ruido y agua por todos lados. China está tomando otras vías, otras estrategias, y ahora tiene que ver con el nearshoring. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchos habrán escuchado en su momento con la globalización, venían los procesos de offshore, que quiere decir fabricar fuera del continente, en lugares lejanos, por ejemplo, Estados Unidos, fabricar en China, por un tema de economía de escala que consigue una ventaja competitiva, reducción de costos, mano de obra y demás. Entonces, eso se ha ocurrido ya en los años 90, los 2000, pero ahora estamos viendo otra tendencia. Estamos viendo en base a la guerra comercial que ha ocurrido también desde 2018 en adelante, entre Estados Unidos y China, las sanciones, los aranceles, aduaneros y todas esas cuestiones, cómo conviene, por ejemplo, para las empresas chinas, si se quieren internacionalizar y tienen un enfoque global de vender a todo el mundo y quieren, por ejemplo, entrar al mercado americano, estamos viendo que ahora están eligiendo México, sí, nada más y nada menos, la nación, el gigante mexicano en Latinoamérica, para poder producir. Están arrendando ya lo que es parques industriales, realmente hay muy baja capacidad disponible, así de lugares disponibles, porque ya está todo súper arrendado y lo que están haciendo es eso, es buscar la cercanía con los puntos finales de venta, fabricar cerca de los mercados objetivos, de donde se va a vender. Por ejemplo, si se quiere llegar a Estados Unidos, se fabrica en México. Y de esa manera también tienen muchos beneficios, ¿por qué? Porque México y Estados Unidos tienen tratados también aduaneros y aranceles, tienen toda una política arancelaria, por ejemplo, no se les cobra muchas cosas que vienen de México a Estados Unidos, entonces de esa manera ganan. Así que vamos a ver cómo muchas economías emergentes o latinoamericanas se van a beneficiar este año, vamos a ver un rebrote realmente en ese sentido, con el Near Shoring como tendencia. Así que vamos a ver un fin del Mad en China, vamos a ver un resurgir del Mad en México, así que bienvenido sea, realmente el mundo se está reconfigurando, aparte México tenemos también que aclararlo y recordarlo, en base a la importancia estratégica, en cuanto a la producción también de combustibles, de energía, de petróleo, bueno, tiene de todo, también el Golfo de México, un lugar clave estratégico, y ahora también se va a estar incentivando mucho lo que es la producción en el norte y centro de México, de la mano de esta estrategia Near Shoring, para entrar los productos de Estados Unidos, así que vamos a ver realmente, bueno, para la economía mexicana, también un resurgir, esto también para todas las economías que se relacionen con México, les va a ir súper bien en este 2023. Los salarios en México están aumentando, excelente noticia para el público de México, si sos de México, comentame de qué lugar me estás viendo, o de qué país, si sos de otro país, me encanta saber de dónde se conectan, siempre nos leemos acá en los comentarios. Así que en buena hora por los mexicanos, realmente eso es muy positivo, si aumentan los salarios, aumenta el bienestar de la economía, aumenta todo el de la calidad, eso también se traduce en una mayor capacidad de ahorro, y sabemos que cuando la gente tiene un excedente y ahorra, también se vuelca a las criptomonedas, así que podríamos ver este año, así un boom en las criptomonedas, viniendo de Asia, y viniendo también de Latinoamérica, a todos los países que se beneficien de estas nuevas estrategias y políticas que tienen que ver con los aranceles, con esta guerra económica, también con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque hace que se reconfiguren distintas piezas de este tablero, es como que se está todo moviendo constantemente, pero vemos que para allá es la tendencia, que ya hay luz al final del túnel, que parece que el precio de los activos de riesgo, al menos de la mayoría de las criptomonedas, han tocado fondo mi humilde opinión, así que se ha construido un piso bastante sólido, se ha demostrado en los últimos meses, y de ahora comienza a resurgir, estamos en cuanto a las criptomonedas, y especialmente a Bitcoin, en una nueva fase de acumulación, y se está preparando con mucha fuerza, el próximo mercado alcista, así que es excelente momento para estar formándose, y educándose constantemente, te invito a seguirme en las redes sociales, a formar parte de esta hermosa comunidad de Emprendolibre, seguime en Twitter, en Telegram y en Instagram, te dejo acá los enlaces en la descripción de este video, en Telegram tengo una guía gratuita para todo tipo de usuarios, así que si te unís a Telegram, podés ver esa guía gratuita que yo misma confeccioné, sobre criptomonedas, cuándo es el momento de comprar, vender, distintas estrategias, especialmente para esta fase de mercado, para estos momentos tan importantes que estamos viviendo, para que no dejes pasar la oportunidad, es mucho lo que hay por aprender, así que bueno, ahí lo tengo todo bien sistematizado, y ahí bien conciso, para que puedas aprender ya en poco tiempo, lo más importante, te hago el resumen en Telegram, en Twitter también tenemos muchísima información, vamos a estar haciendo Twitter Space, compartir en la comunidad, escucharnos, conversar, sacarnos dudas, todo lo que tengas, así que lo podemos compartir ahí, y si querés aprender de forma sistemática, organizada, clara, tenés poco tiempo, y querés hacerlo así bien fácil, te invito hoy mismo a mis cursos online, en emprendolibre.com, tengo cuatro cursos, criptomonedas estables, Bitcoin y criptomonedas para principiantes, curso de trading, pensar, trader, ganar, y curso también de cómo diversificar, el curso freelance, cómo lograr distintas fuentes de ingresos, cómo trabajar por tu cuenta de forma exitosa, ser independiente, tener tus emprendimientos, todo eso y mucho más, lo tengo ahí muy esquematizado, en los cursos, así que te invito hoy mismo, podés empezar y sumarte hoy, muchas gracias por estar ahí como siempre, es muy importante tu apoyo a este trabajo, el fuerte like, y difundir estos conocimientos, porque ya tenemos luz al final del túnel gente, así que estamos en un momento más que interesante, para seguir educándonos, en temas financieros y de criptomonedas, muchas gracias por estar ahí, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!